Hoy quiero mostrarles una maravilla de la naturaleza. Nos encontramos en la Reserva Refugio Pacoche. Que queda solo a 26 kilómetros de Manta. Esta reserva protege 5.044 hectáreas de ecosistema terrestre. Y 8.586 hectáreas de ambiente marino costero. En este lugar ustedes van a poder encontrar muchísima flora y fauna. Les invitamos a que conozcan este lugar. Si vienen a Manta no pueden perdérselo. broadle littleủ. En esta ocasión es más profundo. En aquello de las lideres son es cómodo, aparte de miydad... No, si bien se han comprado 하나 de la izquierda. Pero no sé tenho que ser una yotación. Y lo